1, 2, tiro, gol 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 de Jeffrey Martínez Desde los lanzamientos de 12 pozos Panza, el Social Sol en la última Buscan a ver Jeffrey, el cabezazo, gol 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 Del Sol Gol 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 Comejamo, Comejamo, Comejamo Como telenovela, como película dramática Jeffrey Martínez pone el 2 a 1 Cuando lo daban por perdido Logra volver adelante otra vez al Sol Esto sí es fútbol Esto sí es fútbol Otra vez el Sol Tiene 3 puntos adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!